¿Cómo está? Muy buenos días, claro, y es realmente además impactante las imágenes porque acá claramente está el mensaje de que nadie te diga que es imposible algo. Acá hay una persona, en este caso un bicichorro, que utilizó, en este caso, este medio de transporte para robar, pero era un medio de transporte además de arriendo. Son estas bicicletas que se encuentran en los paraderos y también afuera del metro y que lo utilizaba para generar estos lanzazos, estos robos por sorpresa, como son tipificados ya en la jerga judicial. Pero lo que sí es claro es que estamos viendo estas imágenes donde este hombre aparece en esta bicicleta de arriendo, se acerca a ver a sus víctimas, entre ellas esta persona. Ella contaba con su teléfono en la mano de un momento a otro, esto no dura más allá, Daniel, de dos segundos hasta que finalmente le quita el teléfono. Ella da la alerta, da el aviso, obviamente, a las autoridades, a la seguridad municipal de Providencia. Comienza un patrullaje en el sector primero, a través de las cámaras, posteriormente ya por parte de los patrulleros de la comuna, hasta quedan con esta persona. Acá ocurre un momento clave, un hecho clave. ¿Cuál es? Cuando le preguntan qué pasa con ese celular, de quién es y cómo se puede desbloquear, acá este hombre no tenía, en este caso, el conocimiento, no sabía la clave finalmente para poder ingresar a este teléfono. Prueba, insisto, clave además de las cámaras de seguridad que estamos mostrando. Un hecho que, insisto, a pesar de que estamos en verano, de que a lo mejor hay baja circulación en la zona, bueno, acá claramente esto queda de lado, continúan estos robos, son robos que, insisto, uno puede pensar que son comunes, pero también la propia comuna hace este llamado para que se generen estas denuncias, que se generen estos patrullajes, porque así, obviamente, se van a sacar estas bandas criminales. Porque acá estamos viendo a una persona, pero si lo llevamos a bicichorros y motochorros, son conocidos, por ejemplo, el enjambre. Son motociclistas que se juntan entre 15 a 20 personas para, obviamente, generar estos delitos. Así que, Daniel, insistir, es un hecho que llama la atención, pero que además no se escapa de la realidad que se está viviendo en nuestras calles. Sí, hay que tener mucho, mucho cuidado en muchos lugares de Santiago, no solamente con las bicicletas también, por ejemplo, y no quiero estigmatizar, pero mucha moto con supuesto delivery o repartidores, hay que estar observando bien quién viene a tu alrededor. Hay mucha gente todavía, Pablo, que lamentablemente, por una cuestión normal, todos lo hacemos, uno de repente va metido en el teléfono y va con el teléfono ahí casi que regalándolo. Pero lamentablemente hoy día no podemos estar así, hay que estar muy pendiente del entorno, es cosa de que tiran la mano, te pueden botar, no, es bien peligroso. Y se están metiendo en todas las comunas, en bicicleta y también en moto. Así que siempre con precaución, siempre con los niños de la mano y ojalá con las cosas de valor resguardadas, lamentablemente no queda de otra. Daniel, y tú, además que como hombre de tecnología, bien sabes que al momento de tener un teléfono en la mano y que esté, esté desbloqueado, es fácil ingresar o no a las aplicaciones de los bancos y ahí también generar este tipo de transferencias. Es algo común, por ejemplo, de que una persona que está con el celular abierto pueda durar bastantes minutos, en este caso, el celular disponible para estos delincuentes también está esa interrogante, ¿no? Exactamente, también está esa interrogante respecto de las cosas que pueden hacer con nuestros teléfonos de partida. Lo primero que hacen es que se meten a los WhatsApp, por ejemplo, y empiezan a mandar WhatsApp a todos los contactos de la persona, pidiendo dinero, mandando fotografías, tratando de estafar, eso también lo hacen mucho. Por eso que, ya que aprovechamos a ver el mensaje, ya que tú metes el tema de la tecnología, hay que tener doble autenticación en WhatsApp. ¿Para qué? Para que si es que me roban el teléfono y alguien trata de entrar en mi WhatsApp, tenga que poner una clave de seis dígitos. Con eso, nos protegemos bastante, por ejemplo, de la estafa a través de las cuentas de WhatsApp. Eso es clave, claramente, Daniel. Pero insistir en estos delitos que son comunes, y no es solamente en la zona céntrica de la región metropolitana, sino que en todo el país, y hemos visto cómo estas bandas, porque estamos hablando de crimen organizado, realmente tienen toda una puesta en escena. Tú lo mencionabas anteriormente, personas que simulan ser delíveres, otros que, derechamente, están en estas juntas de motociclistas y que terminan robando una o dos personas, algunos de ellos sin cascos. Acá son varios los puntos para poder identificar a estas personas. Hoy día estamos hablando de bicichorros, pero generalmente y comúnmente son los motochorros los que están atacando a la población, y de ahí también dar estas luces para que se hagan una idea de quiénes podrían estar ahí apuntando, buscando a estas víctimas, y también uno podría ser víctima de estas personas. Aquí es clave, por ejemplo, Daniel, y que obviamente sin estigmatizar, se da mucho de que estos motochorros andan acompañados una o dos personas, y además cuentan con un vehículo atrás. ¿Esto para qué? Al momento de cargar o robar este celular o algún tipo de pertenencia, ellos después dejan esto en los automóviles, se cambian de ropa, se cambian de casco, y continúan estos recorridos. Se pueden llegar a robar hasta 15 celulares diarios. Acá en Providencia hemos comentado comúnmente con la alcaldesa, también con su equipo de seguridad, que estos delincuentes hacen esta puesta en escena, pero que van buscando por horarios, que van buscando a estas personas. Se da común que vayan para el sector de las universidades, en Manuel Montt, en Antonio Varas, así que es importantísimo tener esto en consideración. Pero insistir, en este bicichorro hemos hablado con la alcaldesa Matei, y esto fue lo que nos dijo. Hay algunos que son individuales, pero hemos pillado también a bandas, por ejemplo, recuerdo que hay el caso de varios hermanos, eran como tres o cuatro hermanos, y a veces funcionaban de a dos, a veces de a tres y a veces de a cuatro. Así que hay de todo. En los motochorros ya meten en banda, eso no actúa solo. Estos delitos se dan con mucha frecuencia, porque es muy rápido, porque es muy fácil, porque las penas son bajas, y porque además pueden vender muy rápidamente el celular. Oye, quiero tocar un punto, Pablo, respecto de la declaración que veíamos de la alcaldesa Matei. ¿Viste que estaba en el centro de monitoreo? A su espalda habían un montón de monitores. La comuna de Providencia, y un montón de otras comunas también, esto no es exclusivo, solo de Providencia, pero es bueno que lo comentemos. Han hecho inversiones muy interesantes en términos de seguridad, sobre todo en términos de monitoreo, de cámaras de seguridad, con inteligencia artificial, en fin. Pero acá hay un problema nuevamente, y lo quiero poner sobre el tapete, porque esto debería ser parte de la discusión, si es que no lo está haciendo ya. Y tiene que ver con cómo las cámaras conversan entre ellas. Mira, mira esta cámara que estamos viendo ahora, Pablo. Una cámara de seguridad está siguiendo atentamente el recorrido de, en este caso, un bicichorro. Esas son las imágenes que estamos viendo. Y lo pueden seguir, lo pueden detectar. Lo mismo hacen, por ejemplo, con la placa patente robada. Pueden detectar una placa patente, salta la alerta inmediatamente, y lo pueden seguir. Pero ¿cuál es el problema? Que si la policía, en este caso carabineros, o seguridad ciudadana, no logra captarlos hasta el límite de la comuna, después los perdiste. Entonces, tienes un rango de acción muy corto, muy acotado. ¿Por qué? Porque aunque si pasa el límite de la comuna, y una cámara que viene en la comuna contigua lo empieza a tomar, esas dos cámaras ya no están conversando entre ellas. Y eso es un error, y eso se puede hacer. Tiene que haber un marco regulatorio que pueda permitir conectar las cámaras de seguridad que hay disponibles. Eso, insisto, pasan todos los países grandes del mundo donde esto ya está solucionado. Pablo. Pero, Daniel, mira, acá hay una solución y que va particularmente en los municipios, y que lo ha hecho la Municipalidad de Providencia y también otras de la zona oriente de Santiago. ¿Cuál es? Tienen una comunicación directa también con el equipo de patrulleros. Acá hablamos de Providencia del 1414, pero tienen comunicación directa con Vitacura, con las Condes, también con la Reina, con Ñuñoa, e incluso con Santiago Centro. Esto es por los municipios. Acá ellos se van comunicando. A lo mejor no tienen la imagen directamente, pero queda en esta carpeta investigativa para el Ministerio Público. Ahora, esto cambia si se da con Carabineros o la Policía de Investigaciones. Si no es una investigación abierta, es ya mucho más difícil. Y ahí también está el reclamo de las personas, porque este tipo de delitos se da mucho en los límites de las comunas. En particular, por ejemplo, acá en Vicuña Maquena, mucho más allá en el sector de la Plaza Baquedano, para que se hagan una idea, el barrio Bellavista, porque son comunas que incluso se pueden tomar hasta tres. Son como puntos tripartitos, entre comillas. Santiago Centro también está en Recoleta, tenemos Providencia en el barrio Bellavista. Entonces, todo esto va sumando un problema para las autoridades y de ahí también la importancia de la gente que pueda generar las denuncias lo más rápido posible para ir mapeando y también tener esta información y generar estos patrullajes en la zona. Algo que va en medidas de seguridad y que, de hecho, le hemos consultado a la alcaldesa Matei respecto a esto y creo que pasemos a escuchar su declaración. Nosotros hacemos todo lo posible por cuidar a nuestros vecinos, a todas las personas que vienen a Providencia. Pero cuando la persona anda con el celular en la mano, un celular que puede costar mucho dinero, es de verdad una invitación para que le roben. Nosotros pedimos, por ejemplo, que la gente no deje el auto estacionado todo el día en Providencia porque es una invitación a que le roben al menos los espejos o que le roben el auto completo. Y lo mismo, los peatones que andan con el celular, el celular es mucho dinero. Por favor, cuídense un poco. Acá, Daniel, lo que estábamos hablando anteriormente, acá son puntos importantes que se han ido dando en la comuna de Providencia, en la comuna de Santiago, que tiene que ver con el tema de los espejos. Acá aparecen nuevamente los motochorros, los bicichorros, porque aprovechan. Y acá no es como solamente un giro comercial, entre comillas, sino que con tener una bicicleta, con tener una moto, ellos aprovechan de generar todo este tipo de delitos. No solamente el lanzazo, no solamente el robo de espejos, sino que todo lo que puedan generar y en el máximo tiempo posible. Porque, insisto, acá hay casos donde han robado entre 15 hasta 20 veces en un mismo día y al día siguiente continúan así. Así que de ahí la importancia de tener estas vigilancias por parte de los municipios y el llamado, insistir en eso, de que la gente, a pesar de que se escuche todos los días que hay bicichorros, que hay motochorros, que genere esta denuncia, porque así también se hacen patrullajes en ese sector. Patrullajes por los puntos calientes de la capital. Muy bien. Pablo Barza, gracias por este contacto. Buenas tardes. Chao, amigo. Chao. Chao.